En estos tiempos está aquí Jesús hablando de la gran tribulación, el principio de estas señales que voy a repasar ahorita. Van a ser algo que va a suceder uno tras otro, uno tras otro, hasta que concluya el sistema de cosas. Entonces, es algo que sabemos que va a ser, aunque son señales bien grandes, tenemos que tener presente que no va a tardar mucho tiempo. Ahora, vamos a entrar a la primera. Por favor, acompáñenme a 1 Tessalonicenses, capítulo 5. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 3. Dice, Cuando los hombres estén diciendo, paz y seguridad, entonces destrucción repentina ha de sobrevivirles e instantáneamente. Como el dolor de angustia a una mujer encinta y no escaparán de ninguna manera. Ahora, analicemos de nuevo ese texto para énfasis. Ahora, separámoslos en la áila. Empezando con, cuando las personas digan, paz y seguridad, entonces una destrucción repentina ha de sobrevivirles e instantáneamente. Entonces, ya cuando oigamos ese anuncio, no va a tardar mucho tiempo hasta que esa destrucción venga. La segunda parte, describiendo esa destrucción y cómo va a ser, va a ser...